Hola, ¿cómo andan? Así arrancamos el día con esa carita porque me desperté a las 5 de la mañana chicos, a ver, va a temblar, haciéndome mis huevitos, me levanté con un hambre chicos, no me lavé la cara nada, me levanté, hice los huevitos y bueno, ahí ya sí, despertando para, o sea, abriendo la cortina para despertarme, saludando al sol, miren el lío que quedó chicos, porque la noche anterior yo estaba muy cansada, sinceramente no tenía ganas y dejé todo así, un desastre, así que en la mañana me toca limpiar, es lo que a mí no me gusta, pero bueno, hay días así también y no pasa nada chicos, nos ponemos a limpiar, obviamente voy a arrancar limpiando la cocina porque sí, ya saben lo que pienso, no se puede hacer absolutamente nada con la cocina sucia, por favor, primero lavemos los platos, aparte cambia no solo la energía de la casa, sino el olor, todo, 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 vamos, vamos, obviamente ya saben, amo el poder de la edición, que en dos segundos tenés la cocina impecable, listo, lavamos los platitos, lo enjuagamos y vamos acomodando las cositas, saben que a mí no me gusta usar secaplato, los pongo así directamente sobre la mesada y después los seco y los guardo, eso es lo que me gusta, aproveché para desinfectar la mesada, aclaro, lo que está ahí en el bordecito de la pileta, no es que esté sucio chicos, es una mesada súper vieja, yo la compré usada, es como un pegamento que nosotros le pusimos y bueno, está re feo, eso lo tengo que cambiar, así que no se fijen tanto los detalles, desinfectando mi mesa, siempre me gusta limpiar las mesas con cloro al otro día, para comenzar el día, miren el estado de la casa, así quedó un desastre chicos, yo por lo general dejo limpia la casa el día anterior, pero como les digo, la noche anterior no estuve con ánimos, así que quedó todo desordenado, bueno, a recoger primero, levanto todo lo que hay tirado en el piso, es básico porque si no, no podemos limpiar, luego limpie con cloro la mesa, como les digo, me gusta desinfectar y empecé a pasar el lampazo, pero que pasa acá, siempre hago lo mismo chicos, empiezo limpiando el piso y después me doy cuenta que no limpie o que hay telas de arañas o que tenía que limpiar los palos o el techo que junta mucha tierra, no sé, el que tiene el entrepiso de madera me va a entender que junta mucha tierra y no sé por qué se juntan tantas telas de arañas chicos, o sea, parece que hace un mes que no se limpió y no, no es así, así que bueno, dije vamos a limpiar primero las paredes, si bien digo, y los palos y ahí estoy arrancando con la escalera que es impresionante, también como se ensucia porque obviamente los niños suben, bajan permanentemente, entonces se ensucia, yo me encantaría, me encantaría tener la conducta de que en la casa no se usara calzado pero bueno, es imposible con los niños y desde el patio me entra toda la tierrita a la casa, que va a ser, así que hay que estar limpiando permanente el piso, bueno, cada vez está más roto chicos, esa cerámica por favor, el día que lo cambio voy a tener que cambiar todo, así que bueno, vamos a sacar la basura porque también es algo que me gusta hacer, dejarlo hecho en la noche, pero como les digo, en la noche anterior no hice prácticamente nada chicos o sea, cené y me fui a dormir, así, así que bueno, ahí me estaba molestando, no sé, una arañita, me quedé como mea, como así sugestionada chicos, tratando de tirar un avioncito, los media bien estaba jugando con esos avioncitos y me encontré uno en el camino, que graciosa la Laurita bueno, voy a limpiar arriba de ese mueble porque cae mucha tierra de arriba, entonces se vive ensuciando y de paso voy a dejar nada, no quiero que quede nada, solamente mis piedritas y basta, limpiando el mueblecito, el microondas que quede todo limpiecito y también le tocó a la puerta, que obviamente teniendo niños, me van a entender los que tienen niños y los que no, también, que se ensucia toda la parte del picaporte, toda esa parte siempre sucia ahí, bueno, digo, voy a limpiar la ventana, sinceramente, limpié esa hoja nomás ay Dios, tan sincera que soy, pero es la verdad, me equivoqué, agarré el cosito del vinagre en vez de agarrar el del limpiavirus pero chicos, no pasa nada, aproveché y limpié los espejos del portón también y ahí arriba donde yo tengo mis plantitas, también como en el otro mueble cae un montón de tierra bueno, y así es el resultado final, ese oso, ay Dios, no lo puedo ni ver ese oso chicos, ya les dije, lo quiero tirar, ese banquito, bueno, miren, a ver, vamos a hacer una reflexión la ropa de la máquina la va a hacer mi hija o mi hijo, alguno, yo me cansé chicos, hasta acá llegué pero digo, nosotros nunca estamos conformes y siempre, al menos yo estoy que, ay, que quiero arreglar esto que no me gusta esto, que sí, y me faltan hacer mil cosas, pero en la casa, ¿no? pero bueno, hay que agradecer que tenemos un techo, así que totalmente acalorada buen ejercicio, chicos, no saben lo que transpiré llegó el turno de mi matecito, así que ahora ya a descansar, nos vemos en el próximo videito les mando un beso enorme, chau 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 chau